Enlaces marcados, en marcha Cuidado, hay enemigos Señal de enlace perdida, reactivenla Mucho ojo, soldados de salto avistados Las fuerzas imperiales cortaron la señal del enlace, necesitamos que funcione Enemigos al frente Estación de enlace operativa Desconectada secuencia de fijación del enlace, necesitamos que funcione Mantengan ese enlace para que los alas Y puedan Desconectada secuencia de fijación del enlace Llegamos, imperiales Desconectada secuencia de fijación del enlace Llegamos al asesor Están descargados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!